en ocasiones tendremos más de un libro abierto en nuestro programa porque necesitamos tenerlos así tengo aquí la ventana de excel con un documento nuevo vacío voy a cerrar este documento si tienes tú alguno también ciérralo vamos a usar la opción abrir para abrir estos tres documentos que se encuentran en la carpeta capítulo 1 voy a presionar el botón abrir al hacerlo automáticamente se abren los libros que he seleccionado podemos abrir de forma individual un único libro como ya vimos en el vídeo anterior pero también podemos hacerlo con varios a la vez y con esto nos ahorramos tiempo vemos como en la barra de tareas de windows aparecen las tres pestañas o fichas de cada uno de los libros que acabo de abrir precisamente esta es una forma de trabajar con varios libros únicamente haciendo clic en la barra de tareas sobre el título o la ficha del libro podemos saber qué libro es por el nombre que tiene en ella suponemos que estoy trabajando en este libro el que se llama año 2012 y de repente se me ocurrió irme a otro libro porque a lo mejor necesito copiar información de él y pegarla en este documento los motivos por el cual tenemos varios libros abiertos pueden ser entre ellos el que acabo de mencionar estar intercambiando información entre un libro y otro en ocasiones será tan grande la cantidad de libros que tengamos que a lo mejor no van a caber en la barra de tareas o nos vamos a perder entre tantos iconos o fichas en este instante se ven los nombres porque no he agregado más fichas en él pero conforme haya más se irán haciendo más angostas y llegará el momento en el que los nombres ya no se alcancen a apreciar excel también tiene una forma de localizar los documentos que tenemos abiertos en este momento si seleccionamos la ficha vista casi al final vemos una opción que dice cambiar ventanas si hago clic nota cómo aparecen tres nombres que son los tres libros que tengo abiertos en este momento el que tiene la flecha esta o la palomita me está indicando que es el actual si selecciono otro de ellos vemos cómo cambia también cambia la selección aquí con la palomita esta es otra forma de cambiar entre documentos usando el comando cambiar ventanas de la ficha vista así de fácil es el trabajar con diversos libros al mismo tiempo lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre las fichas de la barra de tareas o si no los vemos seleccionamos el comando cambiar ventanas que se encuentra en la ficha vista o si no los vemos lista el comando